Buenos días, bienvenidos al acto de entrega de impresoras 3D. Intendente Municipal Pablo Petreca, recibiendo a gente del INET, a gente del COPRET, realmente una entrega muy importante, estas impresoras en 3D, bueno, usted hizo un raconte de lo que se viene trabajando en la ciudad con respecto a la educación, bueno, este es un paso más y un paso fundamental. Paso fundamental que agrega ciencia, que agrega tecnología en nuestras escuelas públicas, en las escuelas técnicas, la verdad que incorporar la tecnología de las impresoras 3D, bueno, es increíble, ¿no? Permite la creatividad de los chicos, permite la apertura del conocimiento y hace que estén mucho mejor preparados a lo que viene, ¿no? Un mercado laboral mucho más exigente. Los chicos de las escuelas públicas pueden contar con esta tecnología, la verdad que es algo increíble. Ya pudimos ver en casos concretos cómo pueden hacer proyectos muy importantes, acá en Juvenil tenemos muchos casos concretos que lógicamente, bueno, uno no se imaginaría, ¿no? Y con esta incorporación de tecnología, como en el caso de las impresoras o la robótica, los prepara y los deja muchas mejores condiciones para poder competir en un mercado laboral que cada vez está más exigente. Por lo cual, la verdad que para mí es una alegría, una satisfacción poder hoy estar en conjunto con la provincia de Buenos Aires, con el COPRET, en conjunto con el INET, estar entregando estas impresoras a toda la región. Es una satisfacción ver que nuestros chicos están preparados, insisto, para lo que viene. Y cuando le damos oportunidades, cuando incentivamos su creatividad, sin lugar a dudas lo que hacemos es darle libertad, libertad a ese chico que va a estar, insisto, mucho mejor preparado para tomar decisiones adecuadas que van a dejarlo muy posicionado en lo que es el mercado laboral. Por lo cual, creo que este es el camino, ¿no? El camino de incorporar la robótica, el camino de incorporar la ciencia, el camino de incorporar las impresoras, los celulares, para que los chicos hoy estén muy preparados para poder enfrentar lo que viene a futuro. Bueno, Alejandro Anchado, bienvenido aquí a la ciudad. Bueno, un poco lo que dice el Intendente de Junín, bueno, preparar a los chicos, darle estas herramientas fundamentales para su crecimiento. Exactamente. Hoy las instituciones educativas, tenemos que trabajar mucho la creatividad, la innovación con nuestros estudiantes, aplicando y utilizando estas nuevas tecnologías, en las prácticas de enseñanza, como así también en la formación. Es un trabajo concreto entre nación, provincia, los municipios que venimos llevando adelante, que estamos entregando a las escuelas, y esto lo que nos va a permitir de alguna manera es mejorar la calidad de nuestros egresados, darle otro tipo de saberes, que son muy importantes estos saberes digitales para este nuevo trabajo que se viene, el nuevo futuro del trabajo. Se equipara a nuestras escuelas con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas tecnologías que requieren ser interpeladas hacia adentro de nuestras escuelas. Bueno, Gustavo Álvarez del Compré, el intendente en algún momento dijo esto de generar vínculo entre lo que es la educación y el trabajo, bueno, está en ese camino toda esta entrega, y bueno, el objetivo siempre apuntando al futuro. Así es, la verdad que para nosotros el futuro del trabajo es muy importante, los chicos tienen que estar realmente con las competencias y habilidades de hoy y del mañana, y bueno, y no solamente hay que realizar cambios en las currículas, sino que acompañar los entornos formativos para que realmente la enseñanza y el aprendizaje sea acorde, no con las nuevas tecnologías. Por eso este es un paso más, que ya venimos desde el 2016, incorporando nuevas tecnologías en diferentes sectores. Bueno, ahora estamos fortaleciendo mucho los saberes digitales, también con el acompañamiento de lo que es aprendizaje basados en proyectos, evaluaciones colegiadas, en fin, y pensando un poco en todo lo que tenga que ver con la trayectoria del estudiante y a lograr que pueda tener mayor posibilidad de empleabilidad el día de mañana. Excelente, gracias. Gracias.